Se trata de una investigación que busca establecer cómo se fugó una persona que estaba cumpliendo una condena por delito de robo con violencia y que la justicia en noviembre del 2013 condenó a cumplir la pena privativa de libertad de 5 años de cárcel. Precisó que para iniciar el proceso investigativo se solicitará un informe tanto al servicio del menor como de gendarmería y así determinar las responsabilidades y roles que debían cumplir al interior del recinto y de cuáles fueron los procedimientos que facilitaron involuntariamente la fuga del menor. En el fondo lo que nosotros buscamos es que se investigue si la fuga o la evasión de esta persona tuvo alguna u otra forma, o fue resultado más bien, de alguna situación de negligencia o de connivencia con el mismo condenado. Y eso es lo que se busca, estableciendo obviamente que a nuestro juicio el delito por el cual fue condenado este menor es un delito grave, eso es innegable. Discrepamos de que se pueda decir que este no es un delito grave, porque es un delito de robo con violencia en donde fue condenado 5 años de régimen encerrado y que era un hecho que causó conmoción y alarma en la comunidad y obviamente que esto está de una u otra forma amargando toda esa situación y todo ese trabajo que hay detrás de una investigación, de un juicio oral que se hace precisamente para que la persona cumpla una condena. Afirmó que se trata de una persona peligrosa, ya que fue condenado en noviembre del año pasado por el delito de robo con violencia en la casa del doctor Juan Aguilar. Dicho delito generó gran impacto en la familia debido al grado de violencia que utilizó en contra de la mujer del médico.